... Rafa Nadal se ha impuesto a Roger Federer por 7-5 y 6-3. En una hora y 19 minutos, el balear se colocó en la final de la Copa de Maestros. Es la segunda vez en su carrera que lo consigue. El suizo venía de disputar ayer un exigente duelo de dos horas y media... ...ante el argentino Juan Martín del Potro. Una ventaja que el español reconoció en rueda de prensa haber aprovechado. Nadal nunca había ganado a Federer bajo techo... ...y ahora tiene la oportunidad de ganar por primera vez la Copa de Maestros... ...que reúne a los ocho mejores del ranking al término de cada temporada. Para impedirlo estará el vencedor del partido entre Novak Djokovic y Stanislas Babrinka.